¡Aquí Control Kilo! Equipos disponibles avancen hacia la torre de Traxos. La evacuación comenzará de inmediato. Recibido. ¿Cuál es el estado de la plataforma de la torre? La torre fue despejada. Movamos a los civiles antes de que cambie. Recibido Control 4-0 corto. Debe ser una broma. Negativo. Hay que mantener los ojos abiertos. Kilo 2-6 y Kilo 4-0. La corbeta del Covenant nos está masacrando. Fuego de protección final 1. Peligro cercano. Yo daré la orden. Cambio. Recibido. Kilo 4-0. FBF-1 cuando lo ordene. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ahí vienen! ¡Por nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué son esas cosas? ¡Brute! ¡Ha cubierto! Es un aliado. ¿Un Spartan? ¿De dónde demonios salió? ¿Qué más da? ¡Ayúdanos! ¡Spartan! Equipo de evacuación 7-Akilo 2-6. Torre de Traxos a la vista. Recibido. ¿Cómo llegamos hasta la torre? El ascensor de latio baja al puerto de carga. Y el puerto de carga lleva a la torre. ¡Hay que entrar ahí! ¡Boss! ¡Contactos! ¡Desde el oeste! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Busquemos ese ascensor! ¡Ah! ¡Estamos evacuando a un grupo de civiles en el piso inferior! ¡En cuanto lleguen al puerto de carga les enviaré el ascensor! ¡Bien! ¡Todos ha cubierto! ¡Estén atentos! ¡Tenemos que defender el... ¡Naves de descenso! ¡A los patios! ¡Vigilen los flancos! ¡Menos mal que estás aquí, Teniente! ¡Usemos ese ascensor y vayamos a la torre! Si intentas llegar a la torre es demasiado tarde. La corbeta del puerto espacial arrasó el lugar. El puerto de carga es intransitable a pie. No se puede evacuar desde el tejado. Podríamos usar la plataforma de aterrizaje ejecutiva, pero el acceso es complicado. Los especialistas de la SCDO están trazando un plan. Cualquier refuerzo les vendrá bien. ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡No dejan de hablar de ti por la radio, Esparta. ¿Te gustaría saltar? ¡Al otro lado! ¡Cuándo yo lo diga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salta! ¡A el otro lado! ¡Ahí está la plataforma! ¡A el este de esa torre! ¡Al otro lado! ¡A la... ¡Sparta! ¡Por aquí! ¡Estoy en posición! ¡Deja la plataforma, Esparta! ¡A la plataforma, Esparta! ¡Yankie 9 a control ECO! ¡Todo despejado! ¡Envíen los pájaros para la evacuación! ¡Recibido, Yankee 9! ¡Marchando! ¡Fue un placer saltar contigo, Esparta! ¡Protegeremos esta ubicación! ¡Tú llévate ese Falcon y asegúrate de que los transportes salgan de una pieza! La ciudad lleva cinco días asediada, creíamos tenerlo todo bajo control hasta que aparecieron ¡Nuestra flota! ¡Nuestra flota se ha dispersado al retirarse! ¡Nuestra flota se ha dispersado al retirarse! ¡Diablos! ¡Tenemos órdenes de evacuar! Supongo que a algunos no nos gusta dejar las cosas a medias ¡Transporte de evacuación! Delta 1-5 a control de evacuación, listo para partir Delta 1-5, aquí control de evacuación Recibido, proceda a discreción Este es tu vehículo, Esparta El espacio aéreo sobre la ciudad es demasiado peligroso, seguiré a otra ruta Delta 1-5 a control, tengo un escuadrón de Banshee atrás, ¡nos atacan! Recibido, Delta 1-5, puede Mayday, motor de vapor tocado ¡Nos caemos! ¡Intentaré aterrizar! Está despejado ¡C 25ish, 100ish, 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 100ish... Box actual a fragata UNSC, Stalward Gang Solicito ataque aéreo contra Corbeta Comerante en el puerto espacial Recibido, Fox Actual No hay Longs World disponibles en estos momentos, cambio Resista, Echo 2 Star Wars Down Tengo múltiples naves comerciales cargadas con civiles Debo sacarlas de la ciudad Necesito apoyo aéreo, ¡ya! En cuanto dispongamos de algo, será el primero ensayo ¡Eso no me sirve! Tengo 600 almas a bordo, Sargento Michael ¡No puedo esperar más! Negativo, Echo 2 No puedo protegerlo ¡No despegue! ¡Mierda! ¡No despegue! ¡Dios mío! ¡Main Day! ¡Main Day! ¡Seis a todos pueden mantener la actitud! ¡Negativo! ¡Nos caemos! ¡Hijo de puta! ¡No puedo mirar! Fox Actual Enviamos pájaros de búsqueda y rescate ¡Negativo control! Es inútil ¡Espartán! Sargento Mayor Duval Es un día horrible Vamos a intentar que no empeore El jovenante ataca mis baterías de misiles Y hay 5.000 civiles al otro lado de la bahía esperando Necesito que armes las baterías y que disparen los misiles desde la terminal central ¿Entendido? Esa corbeta lleva demasiado tiempo azotando Revienta al Espartán ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! ¡Eres imprudente! Transporte Civil 7Eco 3 a Fox Actual Mis motores están listos Recibido 7Eco 3 Estamos en eso Esa es la primera batería de misiles, Teniente ¡Ármala! Primera batería en línea La otra está al norte Calma, 7Eco 3 El Espartán va a despejar el cielo Ya está, baterías listas Ahora dirígete al complejo este y lanza esos misiles Sargento Mayor ¡El jovenante está a punto de entrar! Cuidado, Eco 3 La corbeta sigue ahí arriba Misiles defensivos activados Los transportes de evacuación pueden despegar ¡Solados! 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 ¡Solados!